Por este reporte desde la colonia Morelos, buenos días, vamos a estarlos acompañando en esta transmisión matutina de su sesión 2024. Y una de las cosas más importantes es saber dónde se encuentran las casillas en donde acudiremos a votar la acción cívica en la que día de hoy todos tenemos que participar. Para poder hacerlo, el Instituto Nacional Electoral ha habilitado una página especial de Ubica tu casilla con todas las facilidades tecnológicas para poder hacerlo. Entre ellas está el código QR que está usted viendo aquí en su pantalla para que lo pueda escanear con la cámara de su teléfono celular. Le va a aparecer una liga, le da clic y entonces se abrirá esta página especial. ¿Qué es lo que tiene que tener usted de información para poder ubicar su casilla? La sección en la que usted va a votar. ¿Dónde la encuentra? Pues en la credencial para votar que tiene usted vigente del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver esta cápsula donde le explicamos paso a paso cómo ubicar su casilla. Ubica tu casilla, es hora de ir a votar. Si no sabes en dónde se encuentra tu casilla, sigue estos sencillos pasos. Primero, debes de verificar que tu INE esté vigente. Ya que checaste que tu INE está actualizada, escribe en tu buscador de Internet, ubica tu casilla punto INE punto MX. Ahí selecciona la entidad, que en este caso corresponde a Coahuila. Seguido, ingresa a la sección electoral, la cual aparece la parte frontal de tu credencial para votar y listo. En menos de cinco minutos podrás conocer la ubicación de la casilla en donde podrás ejercer tu voto. Porque este 2 de junio, la decisión la tienes tú.